Hola chicos, estamos aquí otra vez con un nuevo video para el canal y sí, como ya se pudieron haber dado cuenta por el título del video pues este es el último video que hago del año 2020 y bueno, pues me hacía una ilusión grabar aquí un videíto contando de cómo fue este año para mí en el canal y bueno, de algunos momentos que rescataron de este año para que no fuera tan malo, entre comillas y bueno, sin nada más que decir con esta pequeña, muy pequeña introducción pues, comencemos pues sí, ya en febrero del año que viene que prácticamente es en unas horas en dos meses, en el mes de febrero ya se cumpliría un año de haber creado el canal de Fastball y la verdad, no me imaginaba todo el apoyo que recibiría en el transcurso de este tiempo la verdad, esto es como un pequeño hobby para mí que me gusta hacer videos y todo esto entretenerlos un rato, entretenerme a mí también que es lo primero y pues estoy muy a gusto la verdad todo el apoyo que he recibido, como ya les dije y el recibimiento que al final se ve en cada video que subo pues bueno, ha sido como un anillo al dedo me ha caído súper bien y más adelantito les diré otra cosa sobre el canal al principio, como ya saben antes de que llegara el ya saben qué por el mes de enero y febrero todo iba normal, no había COVID no había COVID y bueno, en el mes de enero hubo un cumpleaños de una amiga todo súper bien todo estaba normal y luego llegó febrero también, tuve la fortuna de ser invitado y de asistir al cumpleaños de otra persona que también es muy importante para mí y bueno, ahí estuve esos dos días fue un 14 y un 15 de febrero y también me la pasé súper bien un día muy cool y bueno, un día que también fue muy bonito y especial llegó marzo y todo empezó todo empezó esto de la cuarentena y ustedes ya saben el resto luego llegó junio el mes de mi cumpleaños cumplí por fin ya los 18 no cambio mucho la verdad fue como que es una sensación o sea de que ah, ya voy a ser este mayor de edad pero pues yo digo que hasta ahí o sea yo en lo particular no siento ningún cambio aparte de que pues pues voy creciendo y todo eso pero fuera de ahí la verdad yo les diría que se siente igual la verdad no le veo algún otro cambio en este año de todos mis conocidos de todos mis amigos y así todos este han cumplido sus 18 y bueno también este año fue de fue de los cumpleaños números 18 que ve en la carrera que yo quiero que como si no lo saben pero se los reitero es sobre la licenciatura en educación física hubo unos problemas en la primera universidad donde iba a ir aunque no sé si podré llegarle seguir llamándole universidad a ese lugar pero bueno fue una experiencia algo extraña algo rara entonces la verdad ya paso de hablar sobre eso porque nada más trae recuerdos crudos y mejor les cuento sobre el otro entré a otra universidad que ahí sí fue donde donde pude estar una disculpa por los gritos de mi hermano pero no entiende entré y pues esto de las clases en línea la verdad es como que o sea no se compara nada con toda la experiencia que es yendo tú a la escuela o sea de forma presencial pero no hay que verle tan mal eso como yo siempre digo siempre verle el lado positivo a las cosas aunque esté aunque esté algo tenso o mal el asunto pero siempre verle algo bueno yo digo que si al fin y al cabo estás haciendo o estudiando lo que a ti te gusta y lo que a ti te apasiona no tendrías por qué estar insatisfecho o de mala gana haciendo eso o sea yo estoy estudiando lo que a mí me gusta pues ahora sí que hay que aguantarse no es que uno no es que uno quiera sino porque por el bien de todos hay que afrontar lo que las autoridades digan pero estoy haciendo lo que me gusta no me quejo para ser el mejor profesor de educación física y bueno eso es lo que cuenta y pues yo quiero seguir y dándole para adelante siempre también se los dejo como consejo de que siempre hagan lo que a ustedes les apasiona y que les guste y que nadie les diga qué es lo que deben de hacer porque de eso no se trata la vida este año me sirvió mucho para encontrarme y de saber quién soy o para qué estoy aquí pero eso viene un poquito más adelante se acercan pues ya saben fiestas patrias con la familia todo bien ahí todo normal y en eso llegó noviembre bueno un poquito antes Halloween todo eso pues ahí la pasamos con amigos la verdad con muy poquita gente por todo esto que está pasando bueno todos sanos todo bien todo chill entonces ahí fue también una bonita una bonita experiencia y ya fue cuando llegó noviembre y fue cuando les digo todo esto de que me sirvió a mí bastante fue un tipo curso taller entre comillas digámosle así por por respeto al trabajo que hacen ahí pues no puedo decir qué pasa qué pasa ahí dentro uno tiene que vivirlo entonces pues fue una experiencia que para bueno que les dije que me sirvió bastante pero todo eso no hubiera sido posible sin mi ángel bueno ahí le dicen así aunque se escucha bonito no hubiera sido posible sin sin ella ya que ella me dio su me dio su confianza me dio me vio algo en mí para para que yo pudiera ir y bueno ya se lo dije pero solo tengo palabras de agradecimiento para ella y bueno si estás viendo esto ya sabes quién eres muchísimas gracias por todo y en eso ya llegó diciembre fueron también esto de diciembre me gusta bastante por todo esto de año nuevo navidad con la familia que es chido es una época que me gusta bastante la verdad y bueno por todo esto también va a ser algo distinto pero eso no quita que la sensación sea la misma bueno yo lo siento así y también hubo varios momentos en diciembre que este que fueron muy bonitos y bueno me llevaré siempre aquí y y fueron sumando más para para estos pequeños momentos de de mi 2020 agradecerles ahorita ya sobre el canal que les dije que iba a hablar a lo largo de este año estoy bastante agradecido con ustedes que sin ustedes no hubiera sido posible esto mis mejores deseos ya saben muchas gracias por todo agradecido siempre un amigo agregando me dijo que me tenía algo preparado no me dijo que era nada más me dijo que iba a contactar con ciertas personas a ver si a ver si le respondían pero no me dijo que era exactamente nada más me dijo que les iba a hablar este me mandó lo que ellos le mandaron me hizo un recopilatorio y bueno el chiste me dijo que yo leyera esto con mi reacción verdadera esto es 100% real no he visto nada todo esto me llegó apenas hoy en la mañana ya que estoy grabando ahorita por la tarde y bueno no he visto nada y veamos con qué con qué me sorprenden ahora pues al parecer son unos pequeños comentarios que me hicieron personas cercanas a mí y bueno me dijo que aquí que fuera leyendo uno por uno y que algunas personas me pusieron quienes eran y bueno pues prosigamos a leerlo de una manera algo rápida dice el primero en general pienso que Fer es uno de mis mejores amigos y de las mejores personas que he conocido siempre he estado para apoyar a las diferentes personas de su entorno además que es un compañero de idioteses y pues que no mucha gente se hubiera quedado a hacer desmadre él ya sabe que es prácticamente mi familia y que siempre puede contar conmigo también cabe destacar que en todos los años que tenemos como amigos hemos pasado con diferentes circunstancias y podemos este y ah no y hemos estado en diferentes lugares y con personas y que nos hemos sentido tristes alegres asustados y de lo que se y de lo que se ha mantenido le tengo una increíble fe ciega y lo quiero mucho atentamente el Koga muchas gracias Braulio también sabes que este prácticamente puedes contar conmigo para lo que sea también eres uno de mis grandes amigos y bueno pues muchísimas gracias por el mensaje gracias un gran amigo que te hace disfrutar ya sea un momento bueno o malo y que acompaña con esa gracia que se carga sabes que cuentas con él atentamente Diego ah creo que sé de cual Diego habla este no pues Dieguín muchísimas gracias sabes que también tú eres un amor de persona muchísimas gracias Diego o Dieguiño ok prácticamente todo el mensaje no lo puedo leer ahorita por este por el lenguaje que usa pero sí sé de quién es a ver sí ya me lo imaginaba Saúl yo también sabes que te aprecio mucho pero pues no puedo no puedo decir nada de lo que me dices de aquí pero sabes que también te respeto te admiro y y este y gracias por el mensaje de aliento este es un video ah ya vi quién es de otro amigo también llamado Diego veamos qué dice voy a acercar un poco para que escuchen Fercho hermanito muchas felicidades por todo crack sigue haciendo los videos y todo vas a ver que vas a llegar a mucho bro y este pues eres un gran amigo le dan muchas felicidades feliz fin de año bro y este pues gracias por todos los consejos que me has dado y por todo el apoyo la verdad se aprecia mucho bro gracias no Diego muchísimas gracias por tus palabras significan mucho para mí y no pues no fue de nada todo es este para para ya sabes para ayudarnos entre amigos y bueno también te mando un abrazo y un feliz año y pásatela chido siempre Diego bueno otro mensaje dice hola Fer lo que quiero decir de ti es que censurado coma a ver cuándo puedes venir a mi casa o salimos con Ubaich censurado censurado miserable jajaja es broma lo que dije anteriormente te quiero mucho Fer bueno en sí lo que quiero decirte es que no te conozco de tanto pero bueno si ibas en mi secundaria no hablamos tanto censurado pero llevo poquito tiempo tratándote te ha agarrado mucho cariño y me caes súper bien este eres una censurado neta a ver cuándo vienes a mi casa para echar chisme y darte todos mis censurados frijoles y hablar de la vida con el mugroso y apestoso de Ubaich se te quiere prieto y ya sabes que si en seis meses no cumples lo que quedamos ya sabes la consecuencia ok ya me acordé de cuál es eso ya hay que salir prieto al iron o tragar tacos de dos varos con el imbécil de Ubaich me traes algo de la playa cuando vayas y feliz navidad y próspero año nuevo te quiero mucho Wazfal te me cuidas y saludos a tus amigos ratas bye prieto este esto es atentamente del güero que le parte su madre a los prietos Edgar Paramo no Paramo este también llevo muy poquito tiempo de conocerte pero me has caído súper bien y bueno muchas gracias por el mensaje también sabes que aquí estás para aquí estoy para lo que quieras y bueno muchísimas gracias y también mis mejores deseos y feliz año primero que nada quiero desearte un feliz año nuevo espero que cumplas todas las metas que te propongas nunca cambies esa forma tuya de ser gracias por todos esos consejos risas que siempre y que siempre voy a poder contar contigo eres un gran amigo atentamente el Gersa oh Gersa también gracias por tu mensaje y también muchas risas con el Tony y con el Ángel ahí en el Fortnite y a ver cuando echamos unas partidillas otra vez muchísimas gracias y también mis mejores deseos Gersa y feliz año y otro mensajito aquí dice pues es una persona muy amigable y buena onda que me cae muy bien y es una persona increíble y que nunca cambie este es de David ah ya sé quién este David también muchísimas gracias por el mensajito y bueno a ver cuando nos volvemos a ver y ahí si no echamos ya sabes ahí un fornite y pasamos un un buen rato gracias este es el último mensaje no pone de quién es pero pero ya sé de quién dice hola niño pues qué te digo creo que ya te he dicho todo pero te recordaré que eres un niño maravilloso inteligente divertido amable apasionado responsable dedicado tierno y guapo te has convertido en una de las personas más importantes para mí como ya te había mencionado eres alguien que sume realmente a mi vida y que me gustaría que me acompañaras por más años quiero que sepas que realmente eres un guerrero y estoy orgullosa por quien te has convertido quiero darte gracias por dejarme compartir contigo varios momentos y por dejarme hacerte compañía durante todo este tiempo sabes que siempre podrás contar conmigo y si está dentro de mis posibilidades créeme que haré lo posible por apoyarte en lo que ocupes te quiero muchísimo niño muchas gracias por todo niña muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo también y que sepas que haré todo lo posible por verte bien y bueno seguir compartiendo momentos divertidos y este y felices por mucho mucho tiempo en verdad muchísimas gracias ya no me quedan palabras y bueno también gracias a ti te quiero también muchísimo la verdad fue muy bonito recibir estos mensajitos saber de lo que significo para estas personas de parte mía pues gracias por el detalle me gustó mucho sin nada más que agregar espero que les haya gustado el video pues ya saben suscríbanse denle like y comparten que eso me ayudaría bastante de parte de su servilleta de fernando a.k.a. fastball que tengan un feliz año pásenla con los que quieren no dejen ir a las personas que aman y por último agregar este ya sin para ser no tan repetitivo muchísimas gracias a ustedes por hacer posible este pequeño hobby que tengo y esperemos y el próximo año se vengan cosas mejores aún y con el doble de videos esto ha sido todo espero que les guste el video y que tengan un lindo día hasta luego chao y muy feliz año los quiero cuídense nos vemos a la próxima bye chau 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 chau